La vigésima edición de la Pasarela de la Moda de Castilla y León se ha clausurado en el Fórum Evolución de Burgos. Atrás quedan tres días intensos y las propuestas de 18 firmas de moda de la comunidad en 20 desfiles que han congregado unos 2.000 asistentes. La consejera de Economía y Hacienda, que ha clausurado la pasarela, ha destacado los objetivos del evento y la importancia de la industria textil en la comunidad. Fomentar la creatividad de nuestros diseñadores y también potenciar la industria textil de nuestra comunidad autónoma. Representa más o menos un poco más del 5% de toda la industria de Castilla y León, que hay un entorno cerca de 600 empresas, que ha crecido el número de empresas que hay en el sector textil desde el año 2008 y por primera vez en este año. Uno de los momentos más emotivos ha sido la entrega de galardones del concurso al mejor diseñador Nobel, un premio con el que la Junta de Castilla y León quiere promocionar a los jóvenes talentos y ayudarles en su inserción laboral. Eder Aure ha recogido el primer premio en la categoría de diseño por su colección K609, neoprenos, tejidos impermeables y puntos en unos diseños inspirados en la natación. El segundo premio ha sido para Josh Warlock por Reliquias, una visión futurista que mezcla las lentejuelas con el clásico estampado pata de gallo. Este año ha contado además con un nuevo galardón, el premio de emprendimiento, que ha recaído en Ángela Madroño por Cajón Desastre. La pasarela de la moda es mucho más que desfiles y premios. También incluye actividades paralelas como showrooms, encuentros entre comerciantes para generar sinergias y talleres de formación y asesoramiento. La pasarela de la moda está unida indefectiblemente a dos cuestiones que son fundamentales para la Junta de Castilla y León. La formación, o sea, la formación de todas estas personas que se dedican al mundo de la moda, de nuestros diseñadores, para que sean emprendedores y, cómo no, y el emprendimiento. Y el emprendimiento no solamente con empresas nuevas, por eso hemos hecho talleres de emprendimiento, sino también ya con empresas consolidadas. Este año se ha dado a esos talleres de emprendimiento, pues se les va a ayudar a, como digo, a hacer planes de negocio, a coger clientes, pero muy interesante este año por primera vez a internacionalizarse. El broche de oro de la pasarela de la moda de Castilla y León lo ha puesto el homenaje que ha recibido el prestigioso diseñador Aníbal Laguna por sus 30 años en el mundo de la moda. Tras deleitar al público con un desfile de ensueño con vestidos majestuosos, el modisto ha recibido una placa conmemorativa de manos de la consejera de Economía y Hacienda. Un punto y final brillante para el mayor evento de moda y diseño en Castilla y León. ¡Gracias!